El video clip es una especie de publicidad que las bandas hacen de sus propios temas. Es un formato totalmente libre y experimental en cuanto a las reglas a seguir. Si bien muchas veces parece ser algo improvisado, la grabación de un clip está siempre muy planeada. Nosotros vamos a hacer un videoclip de la canción Espagueti del Rock de Divididos. Ya sé, ya sé lo que podés hacer. Venís caminando y en una mano tenés el motor y en la otra mano una carta de amor. ¿Sí? Y tratá de poner esa cara melancólica que hacés. Sí, sí, esa me sale. Pero ¿por qué no entiendo al melancólico con el motor en la mano? No entiendo. Facu Unido, ¿vamos a hacer un videoclip divertido? Sí, obvio. Lo primero que hay que hacer es un desglose detallado de la letra. Para poder así ir imaginando las escenas, los planos, los lugares y el vestuario que vamos a grabar. ¿Así? ¿Más o menos? Un poquito más. Pará, escuchá, escuchá, escuchá. No sabés la idea que me vino. A ver. Vamos a hacer la caminata en un plano entero en la plaza. ¿Y podríamos hacer un plano detalle de tu mano con el motor? Dale. Sí, sí, sí. Acordate. El storyboard es nuestro guión técnico dibujado. Nos sirve para ordenar y planificar nuestro relato. Pueden ser dibujos sencillos, aunque es importante respetar los tamaños de plano y las posiciones de cámara para poder así imaginarnos el resultado. Play. No, pistones. Perdóname, perdóname. Estaba muy nervioso. Vamos. Acción. Bien. Me gusta. Sí. Facundo tiene que conocer la letra de la canción para poder hacer la grabación mediante la técnica del playback y después poder empatarla en edición con la canción original. Para esto, es fundamental que los actores no solo sepan la letra de la perfección, sino que, además, tengan muy bien aprendidos los ritmos y los tiempos. A ver, fíjate si la podés sacar a esta velocidad. Nada. Sí, creo que puedo. Un recurso muy usado en los videoclips es que las acciones de los músicos se vean en cámara lenta, pero que sigan cantando la canción en la velocidad real. Para poder hacerlo, lo primero que tendremos que definir es cuánto más lento queremos que se vean las acciones. Para poder lograr el efecto, tenemos que hacer que el actor cante la canción acelerada en el mismo porcentaje que después la bajaremos a la imagen. De esta manera, cuando en edición pongamos todo en cámara lenta, los movimientos se van a ver más lentos, pero los movimientos de los labios van a coincidir con la canción original. Pistones de un curioso motor Humanidad Proyectos de un nuevo espagueti del rock Hoy trabajamos en los siguientes temas. La letra y el desglose Storyboard Playback Cámara lenta Cámara lenta Gracias por ver el video.